Te conozco hace muchos años, pero esta es la primera vez que acudes a mí por consejo o ayuda. Yo olvidé la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café. Aunque mi esposa es madrina de tu única hija. Pero seamos francos. Jamás deseaste mi amistad. Y... temías de verme algo. Quería evitarme problemas. No entiendo. Encontraste el paraíso en América. Tienes un buen oficio, vives bien, la policía te protege, hay cortes de justicia. Y no necesitabas mi amistad. Pero... ahora acudes a mí y dices... Don Corleone, dame justicia. Pero no lo dices con respeto. No ofreces tu amistad. Ni siquiera me has llamado padrino. Solo te presentas en mi casa el día de la boda de mi hija y me pides que mate por dinero. Solo le pido justicia. Eso no es justicia. Tu hija sigue con vida. Te conozco hace muchos años, pero esta es la primera vez que acudes a mí por consejo o ayuda. Yo olvidé la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café. Aunque mi esposa es madrina de tu única hija. Pero seamos francos. Jamás deseaste mi amistad. Y... temías de verme algo. Quería evitarme problemas. Lo entiendo. Encontraste el paraíso en América. Tienes un buen oficio, vives bien, la policía te protege, hay cortes de justicia. Y no necesitabas mi amistad. Pero... Ahora acudes a mí y dices... Don Corleone, dame justicia. Pero no lo dices con respeto. No ofreces tu amistad. Ni siquiera me has llamado padrino. Solo te presentas en mi casa el día de la boda de mi hija y me pides que mate por dinero. Solo le pido justicia. Eso no es justicia. Tu hija sigue con vida.